¡Gracias! 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 ¡Llévame a John Paul Jones! ¡Ahora! ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El capitán y el segundo murieron. ¿Qué? ¡Murieron! Los dos superiores murieron. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el oficial superior? Es usted. ¿Quién está a cargo? Es un ave, señor. Es el oficial superior. Señor. Por favor, señor, espero una orden. No sé qué hacer, señor. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? No sé qué hacer, señor. Vamos contra ellos. Es un ave. Para estar que ese noch... ¿Quién está... ¿Quién está... ¿Quién está? Ya la tienen. ¡Ataquen! ¡Ahora! ¡Lo vieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!